Torremolinos vivirá un año más una noche de Halloween inolvidable y llena de actividades para todos los públicos. Con motivo de la noche de los difuntos, el Jardín Botánico Molino de Inca acogerá el sábado 28 de octubre una multitud de talleres, pintacaras, cuentacuentos, sorteo de algunos regalos, demostraciones de magia y la tradicional gymkana La Búsqueda del Misterio. Las actividades de carácter gratuito comenzarán a las 16.30 horas y finalizarán a las 20 horas. La inscripción a la gymkana podrá realizarse en el lugar de la celebración. Los participantes deberán ir acompañados de un adulto y los equipos deberán estar conformados por un máximo de cinco componentes acompañados por un adulto. Tras la actividad continuará la programación con talleres de magia, animaciones y el sorteo de algunos regalos. La celebración de la noche de los difuntos continuará el martes 31 de octubre en la plaza de la Nogalera con talleres para niños, cuatro castillos hinchables y concursos de disfraces infantiles y para adultos. La programación dará comienzo a las 17 horas y finalizará a las 12 de la noche. Las actuaciones musicales de distintas bandas animarán de 22 a 0 horas. Por cierto que a partir de las 20 horas la céntrica plaza torremolinense albergará un pasaje diseñado especialmente para la noche más terrorífica del año, la mansión del terror. Aquellos que deseen participar en los concursos de disfraces tanto infantiles como de adultos deberán inscribirse el mismo día de la celebración en las mesas que se dispondrán en la plaza. Antes de que comience la prueba los participantes recibirán el dorsal que permitirá al jurado valorar los mejores disfraces.